Hola, soy la abogada Denise Ramos. Permíteme ayudarle en sus casos de inmigración y sus asuntos familiares. Denise hará todo en su poder para ayudarte con tu caso de inmigración como visa U, ajustes de estatus, residencias, deportaciones y otros. Márcale para casos como divorcio, violencia doméstica, custodia y más. Conmigo siempre tendrás un trato digno y soluciones claras. Márcame hoy. Hoy mismo te respondo. Denise Ramos, la abogada de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.